Buenos días. Decía que en primer lugar, por supuesto, quería agradecer a la Comisión su invitación a comparecer para presentar algunos datos, algunas ideas e incluso me voy a atrever a ofrecer algunas sugerencias sobre un problema importante en la sociedad española y en la economía que es la desigualdad y que desgraciadamente además está aumentando gravemente con la crisis que estamos viviendo. Son muchas las dimensiones de las que podemos hablar cuando estudiamos la desigualdad. Tiene que ver con las singularidades de nuestro mercado de trabajo y sus problemas, las diferencias territoriales, los cambios demográficos. Son muchos los posibles prismas, la igualdad de oportunidades, el ascensor social, pero en esta breve comparecencia me voy a fijar fundamentalmente en dos aspectos, la distribución y la redistribución de la renta, que son dos aspectos fundamentales, diría, para la cohesión social y también para la eficiencia. Y lo que voy a hacer básicamente es, utilizando los indicadores y las estadísticas que utilizan otros países de la Unión Europea para medir la desigualdad, ofrecerles una serie de pinceladas en torno a cuatro consideraciones básicas que creo que son fundamentales para cualquier diagnóstico que se quiera hacer sobre las políticas que tratan de reducir la desigualdad. Y dentro de estas me voy a fijar especialmente en el sistema de impuestos y prestaciones sociales. La primera parece una cuestión baladí, pero creo que es imprescindible para entender y para luchar contra el problema que vamos a analizar, que es el reconocimiento de la magnitud del problema que tiene nuestra sociedad. La segunda es también asumir que los altos niveles de desigualdad que vamos a analizar ahora mismo no son simplemente el resultado de la última crisis, no son la sucesión de distintas etapas de signo económico distinto, sino que la desigualdad va más allá del ciclo económico. Es un problema estructural. La tercera consideración tiene que ver con parte de ese problema estructural y es con la limitada capacidad que tiene nuestro sistema de impuestos y prestaciones para reducir esa desigualdad. Y esa limitada capacidad tiene que ver sobre todo con el reducido tamaño de ese sistema en comparación con otros países. Y finalmente les hablaré de algunos aspectos de diseño del actual sistema que hacen que también sea más complicado reducir la desigualdad en nuestro país que en otros países. Y como les decía, la primera consideración es probablemente muy básica, pero sin este reconocimiento cualquier diagnóstico es posible que esté errado, que sea erróneo, que es el reconocimiento de la verdadera magnitud del problema de la desigualdad que hay en España. Y si tenemos un problema de magnitud, tenemos en desigualdad, tenemos varios problemas en distintas parcelas de nuestro bienestar social. Tenemos una evidencia muy significativa, muy contundente, de estudios que apuntan que los países donde la desigualdad es elevada y además se prolonga en el tiempo son países donde es más probable que sucedan distintos tipos de conflicto social. Lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, lo vimos en Chile en el otoño. Es más fácil que se reproduzcan ese tipo de problemas y de conflictos sociales. Tenemos también muchos estudios que apuntan que los países más desigualitarios, en el largo plazo, tienen problemas en la calidad de sustituciones, tienen problemas también en la propia calidad de su sistema democrático. En los países, además, esto es un dato también muy contundente de los estudios que conocemos, en los países donde la desigualdad es alta, cada vez es más difícil combatirla, porque cuando va creciendo la presencia de élites económicas, es mucho más difícil que se articulen políticas redistributivas de suficiente alcance. Y, por supuesto, cuando la desigualdad es alta, esto impregna casi todas las dimensiones del bienestar social presente y futuro. Estado de salud, tejido relacional, etc. Y, finalmente, y no menos importante, en contra de lo que tradicionalmente se había pensado, cada vez más estudios de las principales instituciones apuntan a que cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es que el crecimiento económico sea sostenido en el largo plazo. Por eso, la primera consideración es esta. Tenemos un problema de magnitud en la desigualdad. Si lo tenemos, tendremos varios problemas. Para contestar si tenemos un problema de cierta magnitud, solo hay una posibilidad, que es compararnos con otros países de nuestro entorno. Y compararnos también en el tiempo. Permítanme que retroceda mucho, que retroceda hasta los años 70, cuando encontramos los primeros datos que nos permiten hacer comparaciones homogéneas de desigualdad. Aquí traigo representados algunos países, centroeuropeos, nórdicos, anglosajones y España, con la principal medida de desigualdad que utilizamos en estos estudios, que es el índice de Gini. Como pueden ver, en las vísperas de nuestra democracia, España era el país más desigualitario, frente a estos países de alta renta con los que nos comparábamos. El problema es que cuando intentamos repetir esta foto, en el momento actual, y podemos ampliar la comparación a los 28 países de la Unión Europea, porque tenemos una encuesta que nos lo permite, con información homogénea, el retrato no nos favorece más. Estamos en las posiciones más altas del ranking. Aquí tienen el promedio de la desigualdad, con el mismo indicador en los últimos cuatro años. Solo Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumanía tienen un nivel de desigualdad mayor que en España. Países muy diferentes en cuanto a renta per cápita, estado de bienestar, calidad democrática, etc. Por tanto, repito, esta es la primera constatación sobre la que tenemos que hacer diagnósticos y podemos hablar. La segunda es si este problema, claro, esta comparación les podría pensar, entre comillas, discúpenme la expresión, que es un poco tramposa, porque estamos comparándonos en los últimos años cuando sabemos que el impacto de la recesión de 2008 fue especialmente significativo en nuestro país. Bueno, a lo mejor lo que estamos viviendo todavía son las consecuencias o las secuelas de esa crisis tan prolongada y tan severa. La realidad que conocemos de los estudios es que nuestro problema de desigualdad y esta posición en el ranking no es una cuestión simplemente de cambio de ciclo, de mayor desempleo, y sobre todo sabemos que los ciclos económicos expansivos no son el problema para reducir, no son la solución, perdón, para reducir estructuralmente la desigualdad. Esto cada vez tenemos más evidencia empírica que sustenta esta afirmación. Si no es así, tenemos que hacer cosas urgentemente, porque todas las instituciones, y esta misma semana lo hacía también el Banco de España, nos pronostican que vamos a salir de la crisis por lo menos en renta media en forma de V, perdón, bueno, de V, U, con matices, ¿no? Pero la realidad es que para muchos hogares vulnerables el crecimiento económico no va a ser la salida de una situación de pobreza y de muy alta vulnerabilidad. Tenemos un problema estructural que va más allá del ciclo económico y va más allá de las mareas altas, ¿no? Y si no es suficiente el crecimiento económico y nuestros indicadores de desigualdad son tan elevados, lógicamente eso nos invita a pensar que nuestras políticas son insuficientes. Necesitamos reformas estructurales. Para que esto no sea un acto de fe, les presento de nuevo indicadores. Aquí tienen la evolución de la desigualdad desde mediados de los años 80 hasta el momento más reciente. Son distintas curvas, distintos gráficos, porque no tenemos una fuente que recoja información homogénea para todo este periodo. Aquí pueden ver en este gráfico varios procesos interesantes. En los extremos, por ejemplo, tienen un dato interesante que es cómo la desigualdad, con el mismo indicador que antes, el índice de Gini, fue disminuyendo hasta el principio de los años 90. Este fue el último periodo en el que se reduce drásticamente la desigualdad en España. Y ha llovido mucho, ¿no? En los primeros 90 se produce una desaceleración de la economía, breve pero intensa, y la desigualdad repunta, repunta en este tramo. Lo que tienen en el extremo derecho del gráfico es cómo crece la desigualdad en la crisis. Pero si hay algo significativo en esta evolución a largo plazo que nos permite entender el efecto de los ciclos sobre la desigualdad es lo que pasa en este periodo intermedio que tengo aquí marcado, que es el largo periodo de bonanza que va del año 94 hasta que empieza la crisis a finales de 2007. Como ven, el perfil es claramente estable. La desigualdad no disminuyó en una etapa de gran bonanza económica, en una etapa en la que la tasa de paro llegó a descender en algún trimestre de 2007 a niveles cercanos al 7-8%, menos que Francia y Alemania. Esto nos invita a pensar que los ciclos expansivos, las mareas altas, las épocas de vacas gordas, no siempre son suficientes para reducir la desigualdad. De hecho, tenemos literatura empírica que nos invita a pensar que la relación de nuestra desigualdad con los ciclos es en cierta manera asimétrica. La desigualdad apenas se reduce en los últimos ciclos expansivos, en los últimos 25 años, y sin embargo se reduce, se aumenta muy rápidamente en las fases recesivas. Esto que es para toda la distribución, a lo mejor lo vemos con más precisión cuando nos fijamos en un segmento muy claro de esa distribución, que son los hogares que menos tienen. Los hogares sin ingresos tal como los define la EPA. Hogares que no tienen ni ingresos del salario, ni pensiones de la seguridad social, ni prestaciones de desempleo. Aquí pueden ver en este gráfico de una manera más marcada esa evolución por ciclos, lo que les decía, cómo este indicador de pobreza tan absoluta desciende hasta principios de los años 90, crece por esa recesión intensa en la que el paro pasa del 15 al 24, y sobre todo quería que fijaran la atención en que después de 13 años de crecimiento apenas o no conseguimos volver a los indicadores anteriores a esa crisis. Con la recesión de 2008 el indicador se dispara y observen también que en el último periodo ya estábamos empezando a tener problemas. Repito, con este indicador de pobreza tan severa o tan absoluta. Aquí tenemos la última EPA, la del primer trimestre de 2020, que solo recoge dos semanas del confinamiento. Ya ven que el indicador se acelera. Lo que les quiero transmitir, insisto, es que el crecimiento económico en sí mismo o incluso una creación muy intensa de empleo no va a reducir significativamente el problema de la desigualdad. Y eso apela a lo que tenemos que discutir, cuál es la verdadera capacidad del sistema de impuestos y prestaciones sociales. Bien, una manera muy ilustrativa de ver cuál es el efecto real de nuestro sistema de impuestos y prestaciones sociales es comparar la desigualdad que tenemos cuando este sistema está actuando con la que habría si no tuviéramos esos impuestos y esas prestaciones, que es lo que les traigo aquí representado. Miren, en este gráfico la barra, digamos, de color naranja representa cuál es la desigualdad si no hay intervención del sector público. Diríamos la desigualdad en las rentas de mercado o la desigualdad casi en la predistribución de la renta. Para España esto es un problema porque lo que estamos observando en los últimos años, España está aquí marcada, es que la desigualdad en nuestras rentas de mercado está creciendo muy rápidamente y casi muy estructuralmente. Y la protección social y los impuestos que a veces son más insuficientes para combatirla. Pero si se fijan en esa línea horizontal que cruza el gráfico, nuestra desigualdad original o de mercado o en rentas primarias no es muy diferente de la de otros países europeos, no es muy diferente de la de Francia, es prácticamente igual ni la de Alemania, ni la de Finlandia, ni de otros países de alta renta. Pero cuando entran en juego la barra azul más pequeña, el sistema de impuestos y prestaciones, nuestra desigualdad es una de las mayores de la Unión Europea. Aquí hay una clave explicativa muy grande sobre la que hay que reflexionar y sobre la que debemos articular nuestras actuaciones, que nuestro sistema reduce la desigualdad con mucha menor capacidad que en otros países. Y esto no es básicamente porque el sistema esté mal diseñado necesariamente o porque las prestaciones sean regresivas. Es un problema fundamentalmente de tamaño de la actuación redistributiva. La Comisión Europea en un informe nos ofrece una información muy interesante que es lo que reciben los distintos grupos de renta en términos de prestaciones y lo que pagan en términos de impuestos directos. Esto es lo que tienen representado en este gráfico. No se ve muy bien pero se ve lo que quiero que vean realmente que es España, que es esta parte que he marcado con esta Ibiza. Lo que tienen en azul claro son las prestaciones medias, las transferencias medias que recibe cada grupo de renta, de menor a mayor renta. Y en el tono más oscuro los impuestos que pagan esos mismos grupos. En todos los países lógicamente la curva es decreciente porque los hogares con menos renta reciben más que lo que contribuyen pero la principal razón lo que quiero que vean aquí no es que en España sea decreciente es como en todos los países sino como es de pequeño comparado con otros países. Nuestro problema fundamental en las políticas públicas es de dimensión, es de tamaño. Son políticas mucho más pequeñas en coberturas y en cuantías y la desigualdad lógicamente se reduce menos. Por eso cualquier discusión que tengamos sobre impuestos y prestaciones apela a esa reducida dimensión. Hay también otros condicionantes y esta es la última cuestión que les quería comentar y son cuestiones de diseño. ¿Cómo está diseñado nuestro sistema general de impuestos y prestaciones monetarias? Aquí no voy a hablar de prestaciones en especie me voy a fijar fundamentalmente en prestaciones monetarias e impuestos directos e indirectos. Y nuestro sistema tiene algunas peculiaridades que hacen más difícil esa reducción efectiva de la desigualdad. Desde la vertiente de las prestaciones probablemente la mayor singularidad es que el grueso de la redistribución procede de un único instrumento que es el sistema público de pensiones que en sí mismo no es un instrumento redistributivo. Lo es en la práctica por distintas circunstancias pero no es un instrumento redistributivo originalmente. Esto no es un rasgo privativo de España sucede en otros países también es un rasgo típico de países mediterráneos pero es una realidad de nuestro país. Es una realidad que apela a otros debates porque es un instrumento entre comillas relativamente frágil frágil en el sentido de que los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones nos van a llevar a reformas ya serán estructurales o paramétricas. Hay que tener cuidado porque cualquier cambio en los parámetros del sistema como les estoy mostrando pueden afectar al grueso al corazón de la redistribución en España. El resto de prestaciones tiene un efecto muy limitado sobre la desigualdad. Algo más las prestaciones por desempleo y algo más que en otros países de la Unión Europea también porque tenemos una tasa de paro más elevada. Pero son prestaciones que se enfrentan a dos problemas fundamentales. Uno es que han ido perdiendo intensidad protectora con el paso del tiempo y otro que directamente la cobertura se ha reducido. En 2010 la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo era un 80%. En el trimestre antes del comienzo de la pandemia era un 60%. Por otro lado y este es un tercer rasgo otra característica que nos diferencia de los países de la Unión Europea es lo poco que aporta relativamente a la corrección de la desigualdad todo lo que es la protección no contributiva. Afortunadamente la implantación del ingreso mínimo vital tiene que suponer un cambio drástico en este ámbito pero cuando ponemos en juego todas las prestaciones que ya hay que son muchas son más de 6 millones y contamos los complementos de mínimos de las pensiones o las prestaciones por hijo a cabo la contribución a la desigualdad es mucho menor que en los principales países de la Unión Europea. Esto hay que repensarlo sobre todo la cobertura y si hay un rasgo también que nos diferencia de otros países es lo poquísimo que contribuyen las prestaciones familiares a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Es el menor efecto de toda la Unión Europea son las prestaciones con la menor intensidad protectora. Ya saben ustedes que el principal tratamiento la principal ayuda que reciben las familias con hijos en España es a través del IRPF y a esas ayudas implícitas no llegan las familias que no declaran. Esto habría que repensarlo y es una sugerencia que les hago a la hora de abordar posibles medidas. Cuando pasamos al ámbito de los impuestos también nos encontramos otra particularidad aunque hay que reconocer que en España como en todos los países el grueso de la redistribución se produce desde la vertiente del gasto. Pero eso no quiere decir que renunciemos al posible efecto redistributivo de los impuestos como nos decía el ponente anterior. Los impuestos redistribuyen poco pero deben redistribuir y pueden redistribuir. Uno de los problemas que tenemos en España es que aunque no todos los impuestos tienen que redistribuir resulta que nos encontramos que prácticamente solo redistribuye uno que es el IRPF. Un impuesto además que cada vez redistribuye menos como en otros países esto tampoco es un rasgo exclusivo de España porque las progresivas reformas que han ido produciendo bajadas de tipos al final suponen mermas de la recaudación y aunque el impuesto siga siendo progresivo su capacidad de redistribuir va siendo menor. Y además creo que se le ha preguntado al ponente anterior sigue afectado por algunos rasgos que complican esa capacidad redistributiva. El tratamiento por fuentes de renta es muy desigual el fraude es desigual por niveles de renta por fuentes de renta etcétera. Los demás impuestos contribuyen muy poco a la redistribución. El IVA como bien saben es un impuesto regresivo y como también se ha discutido hay que repensar probablemente en el medio plazo no sé si ahora sería el mejor momento pero hay que repensar parte de la estructura del IVA parte de su diseño y parte de algunas de sus bonificaciones sobre todo algunas que nacieron con vocación redistributiva pero que en la práctica no están funcionando como tales. Otro rasgo muy singular es lo que pasa con nuestras cautizaciones sociales. Somos el único país de la Unión Europea donde las cotizaciones sociales son regresivas el único de los 28 países. Esto hay que repensarlo nos invita a reflexionar sobre el tema también en un momento de necesidad de financiación de la seguridad social podríamos repensar un poco qué hacer con esos topes máximos de las bases de cotización. Y por último una mínima referencia al impuesto sobre el capital no porque no sea relevante o no pudiera ser relevante sino porque nuestro país recauda poco y redistribuye poco en general. El cumplimiento es bajo y además se somete a muchas disfunciones y a tratamientos como se ha dicho que realmente no tienen efectos redistributivos sino lo contrario. Eso no quiere decir que haya que renunciar a una imposición adecuada sobre el capital y era darle alguna pista. Para terminar resumo los rasgos que les ofrecía o estas caracterizaciones o consideraciones simplemente quieren poner sobre la mesa un cuadro o una base sobre la que articular políticas. Si no reconocemos que tenemos un problema de gran magnitud que ese problema es estructural que nuestro sistema de impuestos y prestaciones contribuye mucho menos que el de otros países a reducir la desigualdad y que además esa redistribución está muy concentrada en instrumentos que se someten a gran incertidumbre va a ser muy difícil acercar nuestros niveles a los de otros países europeos. Por eso hay que pensar hay que repensar el sistema. El problema que tenemos es que ese pacto que necesitamos ese pacto social ese pacto parlamentario para un nuevo acuerdo fiscal y social nos ha llegado cuando ha estallado esta crisis tan desgraciada. Entonces hay que combinar el largo plazo con la urgencia del momento. Yo les traía algunas sugerencias que van un poquito en el doble sentido. Una sin duda una sugerencia que me gustaría que tuvieran en cuenta que no supone un incremento de coste por lo menos en el corto plazo es que en las discusiones presupuestarias y cuando se traza el cuadro macroeconómico necesario para elaborar esos presupuestos piensen en la posibilidad como han hecho otros países de incorporar objetivos distributivos indicadores de pobreza y desigualdad. En segundo lugar como les decía hay que repensar ese sistema no contributivo si queremos homologarlo con el de otros países europeos. Hay que repensar parte de otros instrumentos como les decía sin grandes incrementos de gasto podríamos acercar ese IRPF a las familias con menos renta y con hijos transformando ese mínimo de alguna manera en algún tipo de deducción reembolsable. Pero en cualquier caso como es subrayado tenemos un problema de dimensión del sistema y de tamaño. Si no nos vamos acercando sobre todo en IRPF poco a poco a los niveles medios de otros países va a ser muy difícil que se rompa esa brecha de desigualdad. Es verdad que el momento que tenemos no es el momento más apropiado para hacer grandísimas subidas de impuestos y si las hacemos por lo menos en este cortísimo plazo tendría que ser en un primer momento muy concentradas y con carácter muy progresivo pero sí en el medio plazo cuando la economía empieza a recuperarse habría que pensar en subidas graduales y en otras iniciativas como les he ido contando lo que está pasando con las cotizaciones sociales otras las de mayor progresividad revisar algunos beneficios fiscales y como les decía no renunciemos a la imposición sobre el capital pero seamos innovadores por ejemplo tratemos de incorporar ese gravamen sobre el capital en el propio IRPF como han hecho otros países y aquí termino mi intervención y cualquier duda o sugerencia o pregunta que me quieran hacer pues es el momento.